Está muy bonito Valle de Bravo Y a pesar de los problemas que están pasando ahorita con el agua Su alma está presente Las casas blanco con rojo con tejita Hacen a este pueblo mágico una maravilla en el Estado de México Valle de Bravo es una ciudad ubicada sobre el lago de Abándaro Al oeste de la Ciudad de México Un lago de verdad hermoso rodeado de montañas arboladas Es un centro de deportes acuático Las calles adoquinadas de la ciudad están bardeadas de edificios coloniales Bien conservados Y nos encontramos justo en el centro de la Plaza de Independencia Al lado de la iglesia San Francisco de Asís del siglo XVII A mediados de noviembre hasta finales de marzo del siguiente año Aquí en Valle de Bravo hay un refugio de las mariposas monarca No solamente llegan a Michoacán También aquí al Estado de México Esto que es una maravilla natural Que tienes que verlo Sin lugar a dudas el refugio natural de mariposa monarca Aquí en Valle de Bravo es una chulada Oigan es muy variada la gastronomía aquí en Valle de Bravo Puedes encontrar un montón de cosas para comer Obviamente ricas y gordas y sabrosas Pero hay un lugar específico que muchos me recomendaron Es el famosísimo Callejón del Hambre A solo unos cuantos metros de la iglesia de San Francisco de Asís Buenas tardes ¿Qué tiene señora aquí? Tenemos atole y tamales Atole y tamales Atole y tamales ¿Has probado un atole de alpiste? Muy bueno eh Un cuantito Siempre se pone aquí Estamos aquí todos los días en la tarde Oiga y que tan importante es este Callejón del Hambre Aquí en Valle de Bravo Muy importante ¿Por qué? Porque aquí tenemos ahora sí que de todos Taquitos De todos Ahora sí que de lo que gustan Aquí tenemos de adobado De alpator De lorganiza Oiga ¿Qué tan cierto es de que este atolito de alpiste De pronto empieza a chiflar como pajarito? Ah Es muy cierto Ay está muy rico eh Muy bueno Oiga y tamales de que tiene? Tenemos de salsa verde con pollo Mole rojo con pollo De rajas con queso Chorizo con queso Y de dulce El especial de aquí del pueblo Es el canario Este es de harina de arroz con mantequilla Lechera y clavel Ese es tipo pastelito A ver deme un canario Y uno de salsa verde por favor Sí este es el canario Es el típico de aquí del pueblo Ese es típico de aquí Y también es de... Con el alpiste O sea es canario con alpiste Muy bien Este es el de harina de arroz Con mantequilla Lechera y clavel En vez de ponerlo en un molde Para pastel Se pone en las hojas de maíz Y estos son los verdes A ver ¿De qué me dijo que tiene? Este es de salsa verde con pollo Mole rojo con pollo De rajas con queso Rajas con queso eh Mejor Este es verde Oigan y ustedes se ponen aquí todos los días Estamos aquí todos los días en la tarde El callejón del hambre siempre pesa en la tarde No es para desayunar Sí también Ah también También para desayunar este Que pesan a las nueve Más o menos Pero usted Si nada más en la noche Y deme un por favor Nosotros estamos en la tarde Todos los días Muy bien Échemelo Y tenemos también acompañado Este salsita verde Para las tortas de las guacolotas Que si usted también le podemos poner al de rajitas Échele ¿Por qué no? De que no Ahora sí que es el del tamalito verde Para acompañar este La guacolota Porque mucha gente dice que está Un poco seco ¿No? Yo creo Sí Perfecto Pues nos lo vamos a comer aquí ¿Cuánto valen señora? Este le valen 27 pesos cada tamalito 27 pesos También le vale 27 pesos ¿Hace cuánto tiempo está usted aquí? Tenemos ya Bueno aquí en este pedacito Ya tenemos este Tengo tres años Pero ya este Lo tradicional de los tamales Ya tenemos este Ahora sí que más de 30 años Porque yo ya tengo 60 Entonces ya tenemos más de 30 años ¿Cómo empezaron a hacer tamales? Este Esta es la tradición de nuestra mamá Ella se dedicaba al comercio también Y vendía este Antapitos mexicanos Como quitadas Enchiladas Pambas Vean nada más El tamal ¿Cuánto vale señora? De 27 pesos 27 pesos El tamal El canario tienen que sí o sí probarlo Esto es una maravilla Esto es un panquencito Vean inclusive Cómo se rompe distinto Esto ya lo hemos probado también En la Feria del Tamal En Creo que también en Michoacán Se vende bastante este canario Creo Pero aquí en el Estado de México Es muy popular Esto ya no es un tamal Porque no tiene harina distamalizada Es de harina de arroz Entonces La consistencia La suavidad Y obviamente el sabor Es completamente distinto Es mucho más suave Mucho más ligero de pasar Inclusive Es un sabor Completamente Diferente A un tamal Pero como dijo la señorita Este pastelito Ya no lo ponen Un molde a hornear Lo ponen a baño María Y lo ponen a cocer Con los tamales Pero la consistencia Sigue siendo Muy igual Vamos a probar ahora Este tamal De rajas Rajas con queso A mí es de mis favoritos No sé ustedes Qué tipo de tamal Prefieran A mí el de rajas Con queso Está bastante lleno 27 pesos El tamal Oye Vean Se resbaló De tanto queso Que tiene Vean Está bueno Ahí sí creo que La masa Tiene un sabor distinto No sé Está bueno La salsa De las rajas Y el queso Está delicioso Y acompañado De esta salsa Claramente se nota Inclusive Vean cómo está Un poco espesa Es la de los tamales De salsa verde Y se siente exactamente así Entonces esta combinación La verdad es que está Bastante bueno A mí Les voy a ser bien sincero Lo que realmente Se me hizo espectacular De ese lugar El atole De alpiste Nunca lo había probado Me pareció que tiene Un sabor distinto A un sabor Que no había Yo pues realmente He adquirido Un sabor muy rico Este alpiste Quizás sabe un poquito Más a leche Para ser bien sincero Y un toquecito Porque alguna vez Yo he probado Alpiste de niño Y así Tengo como ese saborcito Medio amargo Medio que Sin sabor Pero un sabor extraño Ahí Y vean Inclusive Se ve el color Está muy rico Al final te queda Ese saborcito Del alpiste Si alguna vez Lo has comido Con lo comiste de niño Este es el que sí Me sorprendió Mi guasta Con este tamalito Con este atolito De alpiste Comenzamos la ruta De la garmacha Yo soy Lalo Bellar Vénganse Vamos a conocer El callejón del hambre Oigan En este pequeño lugar Hay como unos 6, 7 puestos Donde venden Tacos Tamales Esquites Y un montón De cosas más Vamos a ver Que se nos pega El de este recorrido Porque estamos aquí Con los Jaimes Miren nomás Esos órdenes Tacos Jaimes Para servirle Vistecito Adobado Al pastor Arrachera Costilla Lambrito Gringas Tripa Sesina Costilla Barbacoa Suadero Chistorra Gringas A la madre De todo eso De todo eso Y variedad de salsa Papi Oye ¿Cuál es el mero bueno Mi jefe? El mero bueno A ver A ver A ver Sesina Tripa Bistec Para usted ¿Cuál es el mero bueno Mi carnal? Tripa Tripa Todos están igual Todos 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 Ni uno se ha repetido Bien Jaime Mi jefe Usted confío Bistec Toda calidad Pura calidad Puro del bueno ¿De qué está comiendo? Bistec Bistec Pues a ver Échame un sesina Y un bistec Por favor Vean nomás Es un taco De tortilla Grande 29 pesos Ustedes pueden poner Salsa roja Salsa verde Un poco de piña También hay pico de gallo Un montón de cosillas Que tienen ahí a la barra Lo que he visto Que casi la mayoría De puestos Es el mismo estilo De taco Te pican demasiado La carne Vamos a probar Primero El de bistec Nosotros le pusimos Un poco de todo Para que amarre Machín Para que engorde Provechito Cuenta fue La verdad Está bastante rico El buen tamaño Si la joya de la corona Es realmente La salsa A esta le puse La verde Y la verdad Tiene muy buen sabor Picosita Rica La buena carne Mi queja Sin lugar a dudas Va a ser Que esté demasiado picada La carne Nada más Sería mi única recomendación De que nos dejen Probar un poquito más La carne Saben como que Saborear un poquito más El sabor Del bistec Porque si no No se siente Vean lo que les digo Muy picada la cecina A mi normalmente me gusta Cuando el cacho de cecina Está grandote Vamos a probarlo A ver que tal está Que buenas cecinas tienen Potencia un montón A mi me gusta ponerle Estas cebollitas Con chile manzano Le da también Mucha frescura Al taco Se disfruta más Pero insisto La carne está muy picada Pero se me hace Un taco Que la verdad Está bastante bueno Y pasable Campeanas allá Toda la gente De verdad se pelea El cliente Bastante fuerte Vamos a ir probando De un taquito Todas las demás Ya después yo les digo Cual es mi taquería favorita Pero si es una lucha Brava eh Para encontrar al cliente Luis A sus órdenes Cóbrame por favor dos Si como no Por favor ¿De hace cuantos años Están aquí? Estamos Bueno el señor Es el confundador Hace 34 años 34 años Yo tengo 35 Servidor Saulo Pero ya aquí el señor Ya tiene añitos Ya bastantes Aquí van llegando Pocos de uno en uno Oiga Y todos se conocieron Porque todos empezaron Como a vender El mismo estilo de taco Anteriormente Cada quien Tenía su puesto Y estábamos desubicados Llegó el momento Que ya este Por orden de gobernación Nos ubicaron así todos Todos querían Que todos los puestos Estuvieran iguales Los mismos focos Los mismos bancos Todas las fachadas Iguales ¿Para qué? Para que se viera Una cosa más ordenada Anteriormente Antes yo empecé A vender con una mesita De madera Después de un puestecito Y después de otro Y al último Terminamos con esto Pero yo llevo aquí 32 años Oiga ¿Cuál cree que sea La diferencia de sus tacos A los demás? Yo voy a decir Que toda la carne Está muy fresca Aquí nadie vende Carne atrasada Y a los tacos Pues cada quien Tiene su sazón ¿Usted de dónde es su originario? Yo soy de Michoacán Pero aquí Llegué desde el 70 ¿Y hace cuántos años Puso sus tacos? Hace 32 años Oigan ahora Vamos a echarnos Un taco aquí Con el güero A ver Échame una de barbacoa Por favor Para probarla A ver qué tal está ¿De hace cuántos años Están aquí mi güero? Como casi 40 años ¿Cuál es el más vendido? El pastor está muy bueno El suadero Miren nada más Este es el de barbacoa 29 pesos aquí El taco ¿Cómo lo ven? Vamos a probarla A ver qué tal está ¿Cuál es el bueno Para este taco? Vean nomás Este de barbacoa Que no lo había comido yo 29 pesos este Aquí tienen el pico de gallo Pero le ponen chile manzano Bien Le va a dar mucho Pues mucho sabor A ese pico de gallo Por bechito Tiene un sabor Como suadero Pero hecho Con baño María Tiene mucho sabor Y muy muy suave Vean nomás la carne Está rico Está bastante rico Pero ojo Aquí le eché de la verde Que es un poco más aguacatosa La verdad me gustó Más acá con Jaime Para ser bien sincero Aquí me gustó la carne La salsa verde Ya estaba bastante rica Es que es la primera vez Que probé ese tipo de barbacoa La que yo tengo La conciencia de barbacoa Finalmente es La de Hidalgo En hoyo De Borrego Muy rica La verdad es que está deliciosa También está la barbacoa De Chihuahua Que es muy importante La barbacoa De Guadalajara Que también le dan Mucha importancia A su barbacoa En Monterrey También hay otro tipo De barbacoa Y así Cada quien como que Tiene su propia percepción O conoce la barbacoa De un tipo De preparación En especial Yo soy más del centro Y toda barbacoa Que tengo en la mente Es de hoyo De borrego Deliciosa Para los domingos Cuéntame en los comentarios Cuál es tu percepción De la barbacoa Gracias güero Gracias Ahí estamos Gracias ¿Tú prefieres a Javi de todos estos lugares? Javi es este lugar A ver échame uno de un campechano Algo que me ha parecido bastante interesante Es de cada lugar Tiene su clientela O sea Sí en cada lugar Cada quien maneja Su favorito normal Pero realmente La distancia que hay De Taquería a Taquería Ya son unos cuantos metros ¿Este de qué quedamos quedan? Campechano Campechano ¿Qué salsita me recomiendas Para este? Verde Verde Sale y vale A mi balcón Y hasta vale ¿De aquí taco padre? 29 29 pesotes 29 el taco Yo creo que aquí La diferencia de cada uno Van a ser las salsas Siento que va a ser la diferencia Aunque sí Es más pequeño el taco En estas dos últimas Taco es un poco más pequeño El Jaime Era taco De la tortilla más grande De la normal De la tortillería Vamos a probarlo A ver qué tal está Como les digo La máxima diferencia aquí Y yo creo que por cada quien Tiene a su favorito Es por la salsa Yo creo Lo considero Este lugar por ejemplo Son las salsas Que menos me apoya Tiene sabor No tan precoz Tiene sabor No tan precoz Y último lugar Tacos Dani ¿Cómo está don Dani? Hola bien bien Buenas noches ¿Cómo está? ¿De qué tiene tacos? Los mejores tacos de carne asada Esa es la especialidad de don Dani Exactamente la carne asada Tenemos mucha variedad de tacos A ver echemos uno de asada A ver si es cierto A ver uno de carne asada Para mi compa Por favor 42 años O sea casi Los cinco tienen ese mismo Este fue el primer puesto Del Callejón del Hambre Don Eliseo Colín Mi patrón Fue el que inauguró El Callejón del Hambre De Valle de Bravo Órale ¿Quién le apodó? O sea ¿Quién le dio nombre Al Callejón del Hambre? Pues ahora sí que la gente La gente Vamos a que aquí te quitaban el hambre Callejón del Hambre Órale Y así se le ha quedado Porque se llama Callejón del Arco Pero en sí Ya quedó como el Callejón del Hambre De Valle de Bravo Primero centro de Valle de Bravo La roja pica más A ver Oye y esta verde Esa es de aguacate pica menos Órale La roja pica mucho Vean el color de esta eh A ver vamos a poner la mitad Este pico de gallo Ahora tiene habanero Y tiene charrano ¿No? Ahora pequeño habanero Tomate, cebolla Cebollita asada Vámonos Ricky Sigue la roja A ver cuál está buena aquí Tacos Dani Los mejores tacos de asada De Valle de Bravo Del Callejón del Hambre En Valle de Bravo Vámonos Ricky A ver ¿Ese cuánto vale Dani? Exactamente 29 pesos 29 pesos Muy bien 29 pesos Vean el tamaño Doble tortilla Está caliente Vamos a entrarle Provechito Esa salsa de aguacate No tenía tanto aguacate Como me presumió aquí mi compa Para ser bien sincero Vamos a probar la salsa roja Vean nomás Cómo se ve Una linda muchacha Que quiera comer Gartacha Esto sí pica más Graba Parece chile de árbol Este chile de árbol Es río Con cebollitas a todo dar Creo De mi punto de vista Esta salsa roja Pica demasiado Pero sin sabor ¿Saben? Con nada más Pica, pica, pica Y tan tan Y otra cosa Este lugar Me pareció Como mejor la carne Que la salsa De hecho Esta salsa roja Todavía tengo aquí El picante Ardiéndome Pero nada más Como a lo gratis ¿Saben? No me agregó Nada de sabor Al taco Pero la carne La probé Mucho mejor En este lugar Por eso les digo Cada quien Como que tiene Sus pequeñas peculiaridades Y es como se va haciendo De su clientela Oigan ¿Por qué elegí Esos tacos? Miren En primer lugar Jaime's Aunque no me gustó Que la carne Estuviera tan picada La salsa Le da un toquecito Bien buenazo A ese taco Son un poquito grandes Y la verdad Se me hizo bueno El taco Si les recomendaría Que no picaran Tanto la carne Y del güero El taco de barbacoa Me dejó Con un grato Sabor De boca Muy buen taco La salsita Bien Acompañado Perfecto Con ese taco Y les digo No quiere decir Que los demás tacos No estuvieran buenos Claro que no Cada persona Tiene su gusto Cada persona Tiene su preferido Y se nota Porque al principio Llegas y dices No manches Aquí hay más gente Y después cambia Completamente Y después otro Está más lleno Y así se va Digo Ya tienen más de 40 años Estos taquerías Entonces imagínense Cuántas personas Han enamorado Con su sazón Y con su salsa Y con su atención Porque como les digo Va pasando un turista Y van llamándolo Van aquí tacos Pásale 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 Ya estaba muy satisfecho Pero doy la vuelta Y me encuentro Con unos esquites Con camarón Que se ven Bien buenazos Así que Hay que aprovechar Que tenemos la oportunidad De estar aquí Para probar Estos esquites Que no solo tienen De camarón Tienen lo normal Y tienen uno De mantequilla Con habanero Y con chile manzano Me he dado cuenta Que muchos lugares Usan el chile manzano Les gusta mucho El uso de ese chile Se me hace bastante interesante Señorita ¿Cómo está usted? Hola ¿Me puede preparar Uno de 35 pesotes Por favor? Todo Mayonesa Todo por favor Mayonesa Ah miren Que buena onda Vieron como lo Empezó Le ponen también No solo la mayonesa Alrededor del vaso Sino también El queso ¿Qué queso es? Es queso fresco ¿Queso fresco? Muy bien Después le puse Un poco de chilito Limón Más mayonesa Al final Y el último toquecito De queso fresco ¿Desde hace cuántos años Se están vendiendo esquites aquí? Desde hace Unos 30 50 50 años ¿Cómo se llama? El otro esquite Los tradicionales Perfecto Gracias Vean nomás Qué belleza Es que yo insisto Tenemos una de las mejores Gastronomías En el mundo Y además Cada quien tiene su preparación Vean Qué bonito Le puso La mayonesa Alrededor del vaso Queso Y después Cómo fue preparando Estos esquites Que cualquier O sea Una persona con una foto Se ve increíble Lo mejor de todo Es poder probarlo Uy No se les hace agua La boca Buen sabor Muy buen sabor El camarón Yo te tomas Quiero probar Señorita ¿Me podrías dar a probar El de chile manzano? Vean que aquí los tienen Este es el normal Y este es el de chile manzano ¿Por qué les gusta tanto Usar el chile manzano Aquí en Valle de Bravo? Está muy rico Sí les gusta bastante Miren A ver Vamos a probar este Tiene un ligero Toquecito de chile No tan fuerte Como la verdad Esperaba mucho más Entonces sí Me quedo con este De camarón Miren Nada más así Un poquito de mayonesa Un poquito de queso Y para adentro Así caminas El centro El jardín Viene a todo dar Aquí en Valle de Bravo Hola Oigan Un día más Un perdón Al nutriólogo Por esta vida gorda Más Qué buena visita Valle de Bravo Si ustedes tienen Otra recomendación Pónganme en los comentarios La verdad es que La ruta de la ganancia Siempre ha ido Escogiendo los lugares Con tus recomendaciones Porque ustedes son Los expertos En su lugar En su ciudad En su pueblo En su comunidad En lo que sea Ustedes son los expertos Yo solamente voy confiando En lo que ustedes Me van diciendo Y Valle de Bravo La verdad es que Estuvo muy bueno Nos vamos con unos Dos kilitos de más Pero bien contentotes Del corazón Cuídense mucho Que Dios los bendiga Y recuerden que Estamos sacando videos En la ruta de la ganancia En mi segundo canal Lalo Villar Ahí hago videos Un poquito más documentales Tenemos el podcast Con aguanta la vara Y estamos en pur de patos Con el tío Robert Y el cojo feliz Estamos haciendo Mucho contenido Para ti Para tu entretenimiento La ruta de la ganancia Siempre va a traer Buenas recomendaciones Para que tú tengas Una sonrisa Y valga la pena La visita Visita todos estos lugares Maravillosos Que tenemos en México Y siempre recuerda Una cosa Que tenemos Una de las mejores gastronomías En todo el mundo Yo soy Lalo Villar Nos vemos en otro video Normalmente garnachero Cuando yo visito Un lugar Y hago un video Sobre ese lugar Siempre dejo Este sticker Así tú ya puedes saber Donde hay video Y que lugar Ya visitó La ruta de la ganancia Pero ahora Si tú quieres saber Cuáles son Los mejores lugares Que yo he visitado Por experiencia Por costo Por atención Por comida Sobre todo Les vamos a entregar Lo que denominamos La estrella Michelin garnachera La del barrio Si tú encuentras Este reconocimiento Es porque es Garantía De la ruta De la garnacha El camino